Neoclasicismo, impresionismo, vanguardismo, son movimientos que marcan épocas históricas. Hoy analizaremos una nueva corriente que está en pleno auge. El precio bajismo, el precio elevado a arte. Nos encontramos en Lidl, cuna del precio bajismo y fuente de inspiración del movimiento. La columna de aceite de oliva de 3 litros es uno de los principales elementos arquitectónicos. Fíjense en la simetría que culmina en el capitel con su característico cartel naranja. El movimiento precio bajista se caracteriza por generar duda e incertidumbre. Este caballero duda entre el chocolate blanco o el de frutos secos, pero acaba comprando los dos porque es precio bajista. Muy inspirador. Tres por dos, dos por uno, 50%, son técnicas muy frecuentes. Pero tener siempre el precio más barato y una calidad suprema es la verdadera esencia del precio bajismo. La parte más interesante es cómo se transmite del individuo al grupo. ¡Oh! ¡Wow! ¡Asombroso! Es habitual ver a estudiosos de todo el mundo revisando periódicamente los escritos del precio bajismo. Carmen, está el yogur, Diego, que nos encanta, 1,55. Subraya, subraya. Aquí pueden ver dos obras. Saturno devorando a sus hijos y Juan devorando el jamón serrano. Existen evidentes similitudes. Pero el jamón serrano reserva 14 meses de curación. Sabe mejor. Es mi favorito. Los seguidores de la comida real también son precio bajistas. Carlos, ¿este precio es real? Sí, sí, es real. Hoy en día incluso ha pasado a formar parte de la cultura popular. Sí, es que José me encanta. Es tan bajito como los precios del líder. Aunque una de las obras más representativas es el bodegón de frescos precio bajistas. Algo al alcance de todo el mundo. Qué bonito te ha quedado, Miguel Ángel. Ahora ya lo saben. El precio bajismo es de Lidl.